Una mañanita partí a Concepción, como iba apurado me subía a un avión, a la viento iraban de un largo cordel, como no volaba me subía a un tren. El tren caminaba sin ruedas ni ruido, como no avanzaba me subía a una micro, la micro era roja pero sin chofer, me subía a un auto que iba hacia el revés. Como el auto iba hacia el otro lado, me bajé del auto, me subía a un barco, el barco saltaba al trote y galope, casi naufragaba, me subía a un bote. El bote tenía, por bote era un gallo, me bajé del bote, me subía a un caballo, el caballo luego se me encabritó y dije al caballo me subía a un camión. El camión estaba lleno de cochayullo, como no cabía me subía a un burro, el burro no quiso nunca caminar, y en un pajarito me puse a volar. Pero el pajarito quiso hacer sonido, me subía una oveja, entré en gran zumbido, la abeja se puso a chupar la flor, como se atrasaba subía a un caracol. Pero el caracol se puso a dormir, un día los cachitos me bajé de allí, miré a todos lados y vi a un hormigón, donde estoy le dije, dijo en Concepción, y así sin saber los sintonizón, llegué de repente hasta Concepción.